Un cable USB para recargar el móvil, cualquier cosa, y se puede hacer aquí su propia corriente, dando la manivela. Lo consejo, he pagado 6 o 7 euros en internet, y esto es estupendo en un caso de emergencia, no hay que preocuparse si hay sol, no hay sol, etc. Luego aquí también un secreto que tengo para cargar las pilas del móvil, de la máquina, llevo aquí dos deditos de metal que se pueden ajustar a cualquier tipo de batería que uno necesite, esta es de la máquina de fotos digital, y se puede meter adentro para que no se rompan, me da cuenta, pero para dejarlo ajustado en su posición, le pongo aquí un trozo de cartón para que, son muy sensibles, para que no se rompan en el transporte, y esto se va, se puede, aquí veis, con el enchufe de un móvil, un USB, y aquí lo veis, se puede enchufar, aquí lo veis, ahí, y voy a enseñar, voy a poner aquí la batería, a ver, aquí, y veis, esta está cargando, y la ventaja que tiene, que se puede poner también el tipo este de dos baterías de este tipo, de las pequeñitas, o dos de las más grandes, AA, que también se pueden cargar dos, se puede esto ajustar, que lleva un muelle, y esto está muy bien, porque no pesa mucho, y tiene muchas funciones, y lo llevo en la funda original del cargador, esta es la funda, y lo uso para meter mi cargador, Antzman, creo que en otro vídeo lo he presentado, en mi canal, a ver, máquinas, llevo un cable de repuesto USB, luego, he llevado, porque no he encontrado otro, tengo que mirar a ver si encuentro un adaptador o algo, para no llevar tanto cable, para cargarlo directamente, la batería en la máquina, directamente, que se puede enchufar esto directamente a la máquina, de hacer fotos, y luego aquí está muy bien, esto podría poner, para no llevar el cable, un adaptador, que lleva aquí, se podría poner adaptador, pero no he encontrado, este adaptador es para el móvil, y este es de otro tipo, también, no sé cómo se llama, USB, un tipo de USB, pero hay varios tamaños, y esto, aquí, la ventaja, que esto se puede hacer grande o pequeño, aquí veis, y es finito, no pesa nada, ahora, tengo que hacerlo despacio, ahí, lo que se acabó, bueno, esto es el cable que lleva, el segundo cable, para poder cargar dos, dos cosas a la vez, este, por ejemplo, o llevo dos pequeños, o este, y otro más, este lleva dos salidas, o sea, puedo cargar dos, dos cosas a la vez, la radio, esta, fue cara, y ya creo que no se fabrica, pero tiene unos bajos muy fuertes, y lo que me gusta, que lleva aquí, es la función clásica, para poner el numen, su ruedecita, para buscar la emisora, monofónicos, telefónico, y aquí encenderlo, apagar, y poner bajos BAS, y aquí, se puede ver la emisora, lleva así, aquí, su gancho, y aquí, la entrada de los auriculares, o salida, y esta se llama, Walkman FM Steel Omega Bass, que es, tiene un sonido increíble, y lo llevo siempre en la radio, aunque sea en el móvil, por si hay que escuchar noticias, pasa algo, una tormenta, cualquier cosa, está comunicado con el mundo, luego aquí está la linterna que llevo, que puedo, las pilas las puedo recargar en el cargador que os he enseñado, son de este tipo, luego aquí llevo, para poder andar y hablar por teléfono, este es para el móvil pequeñito, no el Samsung, sino el de la maricorrente, unos auriculares, así, con, bueno, hay más, hay dos, hay unos, están, no, a mí no me gusta, no me gusta atarlo, atarlo mucho, porque lleva menos tiempo en, en, deshacer el lío, que poner en orden, esto para hablar por teléfono, con su micrófono y auriculares, con el móvil, y estos son los originales de, de, auriculares de la radio, luego aquí he llevado, que no me gusta nada, eh, para ver la posición, eh, el ángulo, si están las cosas rectas o no, no lo he usado, pero tampoco, me ocupo mucho tiempo, para, tengo que buscar un sistema para, para unirlas en un paquete, las, las tarjetas de memoria, porque estas gomas se rompen enseguidas, tengo que, que buscar un sistema, aquí otra batería, varias, varias, tarjetas, y ahí, y yo voy a leer, la próxima vez, no, yo he llevado solo dos, pero la próxima vez, yo haré tres cables, uno, otro pequeñito, tres, porque esto se puede perder muy fácilmente, y sin un cable de esto no funciona nada, o sea, esto es mi, mi bolsita de, de electrónica, que he llevado, aquí, y me queda, el, llavero, para las llaves de casa, y este llavero tiene la ventaja, que he hecho aquí un tipo de, de llavero de supervivencia, que lo llevo todos los días, porque lleva, cosas que son muy, muy útiles para, para usarlas todo el día, una linterna pequeñita, eh, bueno, una brújula de termómetro, lo lleva, aquí, incluso, llevo una tarjeta, eh, de memoria, de estas pequeñitas, la, la he puesto aquí debajo, en el caso de emergencia, luego aquí un, un alfiler, que le he puesto adentro, un, un, un anzuelo con cuerda preparada, y le he puesto aquí una cinta, eh, lo llevo así para, eh, para, eh, para tenerlo más original, el, el, el llavero, y, en caso de, es un llavero de supervivencia, luego aquí, eh, su lupa, que puede servir para hacer fuego, o, si se, me olvidan las gafas de leer, para poder leer cualquier cosa, la, la carta del restaurante, o lo que sea, que si no, no hago nada, luego aquí una navajita, que tengo que tener mucho cuidado, que corta de, de, de miedo, es una Spiraco, la más pequeña, que cuesta unos 20 euros esta navajita, pero es increíble, y la uso mucho para abrir paquetes, y cuando estoy afuera, un silbato, de emergencia, y aquí llevo, pues, un, un set de, de, de cuerdas, afileres, y, eh, eh, folio albal, y con unas, eh, eh, no, grapas, eh, de estas cosas que se ponen en las hojas, para, para mantener el, 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 hacerme un tipo de recipiente, para cocer agua, o sea, que puedo meter, hacerme un recipiente, con el papel que hay adentro, y cocer agua, hay cerillas, y varias cosas, luego, eh, lleva también, bueno, las llaves, esto ya, y le he puesto aquí, tenía, antes, cuerda, más cuerda, y le he puesto ahora, porque la idea me ha venido de, porque está así, más, se queda así un poco más, más blando, se lleva más confortable, en la, la pulsera que he llevado, que es para cort, y aquí lleva su, otro silbato, y sobre todo, eh, lo que me gusta es, eh, lleva integrado un pedernar, que, veis, que, con su rascador, y esto es, eh, toda la parte de las gafas, la parte de las gafas, que es, eh, que las he comprado, especiales, este, no, este, este, este modelo, que una gafa de estas pesan 13 gramos, con cristal y todo, eh, y esta aumenta, eh, llevo otra para, estas son las gafas de lejos, llevo otra de, de cerca, y el mismo tipo lo tengo también, de lejos, pero con, eh, de, eh, de gafas de sol, llevo tres gafas, cada una pesa 13 gramos, y, no son muy, no está uno, muy guapo, pero eso no tiene importancia, la, la, la excursión, y son comodísimas, eh, las he, la he comprado, lo puedo decir, en la, en Filman, eh, en Alemania, bueno, eh, eh, espero que os haya gustado este, este vídeo, eh, la próxima vez, puedo enseñar aquí, voy a hacer más de tipo búsclar y he comprado una chaqueta, he pagado 5 euros que no tiene algún patal y esta es un poco más militar, siendo así el dibujo típico de militar y lleva aquí, esto se ve que es militar porque lleva aquí para una pistola que se puede usar para otra cosa, por ejemplo, se puede usar si uno quiere, para meter un plátano, se puede meter por aquí el plátano y como lo veis, vale, ya está, para meter un plátano y aquí tiene otro bolsillo, normalmente es para meter la bala, la munición y lo que me he dado cuenta los bolsillos son de otro material y estos tienen la función de calentar las manos, que está muy bien de este material y con esta se puede meter uno en el bosque y no se la rompe, estas que finitas puede pasar mucho más el peligro que se rompa, pesa menos y esta es para la próxima vez que voy a hacer más búscra y lo que me he comprado el año pasado, esta mochila, es militar pero no se ve mucho militar porque primero el color es negro, es un poco más disimulado y lo que me ha gustado de esta mochila es que lleva aquí el mole, pero son aquí con agujeros que hacen así el tipo, el tipo mole, como podéis ver aquí y esta es cuando vaya a hacer búscra la mochila que voy a cambiarla por la otra bueno, espero que os haya gustado y si que os gusta podéis naturalmente abonar mi canal entonces digo adiós y hasta otra vez